Hoy cuando me desperté sabía que era un día importante, no era un día común, no era un día como todos los demás, era el día en que te iba a ver. Así que te voy a contar y voy a refrescar tu memoria por si te lo olvidaste, aunque yo creo que no. Cuando tú estés muy grande, joven, tal vez ya todo un hombre, y vuelvas a ver este video, te vas a acordar de este día. Que para mí será inolvidable, y sé que para ti también. Así que lo vamos a recordar juntos. Viajé aproximadamente dos horas, llegué a tu escuela con mucha ansiedad, con muchos nervios, y les llamé a tu profesora, les llamé a tu profesora Verónica, y le dije que por favor quería hablar con ella un momento. Cuando ya te vi correr por ahí, entraste a tu aula, con tu uniforme de educación física, y tu profesora salió y habló conmigo, y le pedí que por favor me diera la autorización para poder entrar en tu aula, y compartir con tus amiguitos una funda de chupetes que había comprado, y llevarte todos los regalos que tu familia, tu abuelita, tus primos, tus tíos, las personas que te conocen y que te quieren, te habían enviado. A la par también me iba a disfrazar de Papá Noel, porque todo esto quería que seas una sorpresa, quería sorprenderte. Pero como siempre eres un niño curioso, saliste de tu aula al patio, y me viste a mí y a mi esposa Fanny, a los dos, porque ella siempre es mi cómplice en todas estas cosas. Y ya nos viste, ya sabías de la presencia, pero igual estabas emocionado, también un poco consternado, triste, yo entiendo que no sabías cómo reaccionar. Tu profesora muy buena me dio la autorización para que yo pueda entrar en tu aula, así que ya me disfracé, me puse el pantalón, la barba, el gorro, todo. Y el corazón me latía muy, muy, muy rápido, porque siempre he sido una persona un poco tímida, reservada, y no sabía lo que iba a decir, no sabía lo que iba a hacer, nada. Pero era más fuerte el amor que yo siento por ti, y el no haber podido pasar contigo las fiestas de Navidad ni de fin de año, no porque yo no quise, sino porque las circunstancias a veces de la vida, cuando ya tú seas grande y veas esto, vas a entender muchas cosas. Pero también vas a entender que tu padre siempre, siempre estuvo ahí, y siempre quise estar contigo. Nunca, nunca me imaginé la vida sin ti. Así que bueno, golpeé la puerta de tu aula, todos tus compañeros estaban sentados, muy calladitos, en sus pupitres. Salió la profesora y dijo, adivinen quién llegó, y me abrió la puerta. Yo entré y todos tus compañeros, todos tus compañeros, se sorprendieron porque vieron a Papá Noel, y se acercaron todos ellos a saludarme, se acercaron todos ellos a abrazarme, y cosas así. Y ahí estabas tú, sentado en tu pupitre, incrédulo, con los sentimientos encontrados, con tu corazoncito latiendo muy fuerte, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Y te entiendo y te comprendo. Pero poco a poco, te fue jalando más del amor hacia mí, que cualquier tipo de resentimiento, o cualquier tipo de mal que tú veas, o que tú hayas sentido. Hasta que me acerqué a ti, te abracé fuertemente, te dije que te amo, y tú también me abrazaste. Te pedí que me ayudaras a repartir la funda de chupetes que habías llevado para tus compañeros. Comenzaste a repartir uno a uno a todos tus amigos, a todos tus compañeros del aula. Y nació una idea, de mi esposa, que los chupetes que iban a sobrar en la funda, hagan un concurso. Entonces hicimos un concurso, si cantaban, si bailaban, o contaban un chiste, les íbamos a regalar un chupete más, a cada niño. Así comenzaron, pasaron uno a uno a contar chistes, a cantar, a bailar, etc. Tú contaste dos. Yo creo que tienes, y vas a tener mucha facilidad de palabra para expresarte, porque eres un niño muy alegre. Después de eso, en mi mente se pasaban muchas cosas, muchos recuerdos, navidades pasadas, que yo sí pude compartir contigo. Mucha melancolía, mucha tristeza, también porque la razón de mi vida, o una de las razones de mi vida, y creo que la más importante, eres tú. Y al extrañarte, al pensarte, tanto, me parecía mentira que estaba ahí contigo, que había hecho todo lo que había hecho. Que es un pequeño detalle, es una pequeña cosa para ti, nada más. Esperé por 15 minutos, afuera de tu aula ya salí, y quería llevarte conmigo, a comer, a la juguetería, a comprarte tu regalo, porque hasta el día, hasta ese momento, yo no quería comprar nada, porque siempre he pensado que los regalos, cuando quieres hacer un regalo, tienes que hacerlo, lo que a esa persona le va a gustar. Yo te pude haber comprado un carro, un par de zapatos, un balón de fútbol, lo que sea, pero tal vez esa no era tu ilusión, tal vez esa no era tu gusto, no era lo que tú querías. Así que no te compré nada, y preferí estar contigo, y llevarte a ti mismo, para que tú elijas. Y así fue, nos fuimos a comer, fuimos a la juguetería, y escogiste dos motos, dos motos pequeñas, una de Iron Man, y otra del Capitán América. Yo sé cuánto te gustan las motos, los carros. Y así tú eras feliz con esos dos juguetes, te entregué también todos los juguetes que había llevado, por parte de también tu familia, tu abuelita, tus primos, tus tíos, todas las personas que a ti te conocen, te quieren, y que tú te has ganado también su respeto, y cariño. Compartimos, muchas cosas, ese día. Pero lo más duro estaba por venir, lo más duro estaba por llegar, ya tenía que, regresarte, y entregarte. En camino, en el taxi que íbamos, en tu mentecita estaba que tú ibas a venir conmigo, a mi casa, a pasar unos días conmigo. Y yo te hablé con la verdad, y te dije que no, que ya tenía, tenía que yo irme, y tenía que dejarte con, con tu mamá. Y no te gustó, te enojaste, te pusiste, te, 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 yo sentía mucha culpa, pero comprendí que, así se forjan los grandes hombres, hijo, así se forjan los grandes hombres. Llegamos, y no querías que te toque, no querías que te abrace, no querías que te bese. Me dijiste que te deje. Y con mucha paciencia, creo yo, y con mucho amor, más que nada en el mundo, te abracé, y te hice entender, que tú tenías que estudiar, al siguiente día tenías que ir a tu escuela, y que no estaba en mis manos del poder, decidir llevarte conmigo. Que teníamos que pedirle permiso a tu madre, y que es ella, la persona que debía darte permiso. Y lo cual, pues no, nunca fue así. Tu madre tiene sus motivos, para no querer darte permiso, para que tú puedas compartir conmigo. Pero yo me doy modos, y siempre me daré modos, y siempre me di modos, cuando ya tú veas este video, este es grande, para verte, para pasar contigo. Tus ojos se comenzaron a llenar de, de tristeza. Comenzaste a llorar, yo te abracé, y yo también me puse a llorar. Y nos despedimos, con un abrazo interminable, de padre e hijo, muy fuerte, muy fuerte. Sé que son cosas muy duras para ti, que todavía, eres una criatura. Pero creo que Dios nos tiene, un mejor porvenir, y un mejor futuro, tú y yo juntos. Así nos despedimos, y así me tuve que ir, con el corazón partido, dejándote. Pero al mismo tiempo, feliz, porque te pude ver, te pude sentir, te pude abrazar, y pude entregarte, todo lo mejor de mí, que es mis sentimientos. Tal vez no te llené, de regalos, tal vez no te llené, de cosas, económicas, pero creo que sí te llené, tu corazoncito, tu cabeza, tus sentimientos, tus recuerdos. De esta manera, yo quise, lo que tal vez yo cuando era niño, anhelaba, sentir el amor, el cariño, de un padre. Tú me tienes a mí, siempre me tendrás, y siempre puedes contar conmigo, para todo, porque tú eres el angelito, que Dios, me tenía guardado. Te amo con todo mi corazón, eres un niño muy fuerte, grande, inteligente, respetuoso, cariñoso, dulce, y espero que cuando crezcas, sigas manteniendo eso, y que no dejes, que nadie te imponga pensamientos, en tu cabeza, descubre y vive la vida, por ti mismo, no tengas miedo, a decir la verdad, no tengas miedo, a enfrentarte, a alguien, ten miedo, a ser mediocre, ten miedo, a dejarte llevar, cuando tú me necesites, y quieras, ahí estaré yo siempre, como tu padre, para ayudarte, aconsejarte, guiarte, para jugar contigo, feliz navidad, hijo mío, y siempre me voy a acordar, de este día, te amo con todo mi corazón, ¿y qué más dices, feliz navidad, o nada más? ¡Feliz navidad! ¿A quién le dices, feliz navidad? ¡El afán! ¿A quién más? ¡El santo! ¿A quién más? ¡El papá! ¿A quién? ¡El papá! ¡El papá! ¡El papá! ¡El cristian! ¿Ya? ¡A los abuelitos! ¡A los abuelitos! ¿A quién más? ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¿Quién más? ¡A Sebastián! ¿A quién más? ¡A la Samantha! ¿A quién más? ¡A nadie más! ¿A nadie más? ¡Nadie más! Bueno, la verdad es un ho-ho-ho duro, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!